Locatarios de pescaderías de la Feria Pedro y Reserda en Osorno tuvieron grandes pérdidas debido al repentino llamado cuarentena realizado por las autoridades de salud. Locales estiman pérdidas en ventas de hasta un 30%. Este fin de semana, los locatarios de las pescaderías de la Feria Pedro y Reserda de Osorno registraron grandes pérdidas en sus ventas a raíz de la baja afluencia de público por el llamado a cuarentena total decretada para la comuna. Según lo expresado por Marisol Gallardo, locataria del puesto La Gallardo, dijo que a pesar de que todos sus colegas contaban con los permisos correspondientes, de igual forma hubo una notoria ausencia de público y piden a las autoridades que la cuarentena no sea tan extensa. Que la cuarentena no sea tan extensa, que se estudien bien el porqué de la cuarentena y que sean las autoridades un poquito más responsables y conscientes. Miren el otro lado, porque ellos continúan siendo autoridades, nosotros no, nosotros continuamos siendo feriantes pero con mucho perjuicio. Mínimo una semana de anticipación para que no nos abastezcamos tanto y no nos veamos tan perjudicados. Y que a raíz de esto, personas como nosotros, trabajadores como nosotros, obtengamos una ayuda, que nos aplaquen algo. No quiero que me mantengan un mes, pero que me aplaquen la necesidad y el perjuicio que va a generar todos estos días de cuarentena. Por otro lado, Alfonso Mancilla, locatario de Pescadería Máximo, mencionó que fue muy difícil vender los pescados y mariscos, por lo que tendrán que regalarlos o desecharlos. La cuarentena quedamos con todos los mariscos, no pudimos vender casi nada. La mayoría de la feria, no solamente yo, sino pescado y marisco. Ya, ¿y esto? ¿Qué vas a hacer con esto? No, se bota, ¿no? El pescado se guarda, pero los mariscos no... cooperamos, ¿no? Ya, ¿y hay algún plan, por ejemplo, Luis, se va a sumar a regalar el campamento? Sí, yo creo que sí, sí, a regalarlo, mañana, mañana veré qué hago con los mariscos. Ya, y tiene todas las condiciones para guardarlo. Sí, sí, exactamente, ya mañana se regala lo que queda. Correcto, o sea, ¿te afectó el llamado a cuarentena? Sí, pues a todos, harto, pero bueno. Por su parte, Luis Uribe, comerciante de la pescadería Local 21, afirmó que, debido al repentino llamado a cuarentena para Osorno, tendrán que regalar su mercadería, ya que solo en su local son alrededor de 700 kilos de pérdida en mariscos. A nosotros nunca se lo avisó de que teníamos que iban a cerrar. El problema fue que nosotros esta mercadería la pidimos el día martes, martes de la tarde. Y esta mercadería uno la pide el martes y lo cancela, porque uno tiene que pagar la mercadería para que la traigan. Porque esta mercadería viene de Calbuco, porque Portomón está cerrado. Y resulta que a nosotros nadie lo avisó de que teníamos, que iban a haber cuarentenas y cuestiones. Y dejamos la mercadería de siempre la misma cantidad. Y resulta que el día jueves a la tarde avisaron y el día viernes ya cerraron. El día sábado, ayer, el día sábado ha sido un control y no entró nadie, nada de gente para acá. Finalmente, Uribe agregó que los locatarios hicieron el pedido de su mercadería a Calbuco el día martes, por lo que este inesperado llamado a cuarentena el jueves hizo que gran parte de los locatarios quedaran con gran parte de sus productos sin vender.